Ahora que ya tú no estás aquí, siento que no te di lo que esperabas de mí. Ahora que ya todo terminó, a quien de mí te alejó, yo le quisiera pedir. Que me dejes solo un día más, para poder hablar, de lo que eras para mí. Que me dejes disfrutar, de tu voz y contemplar tus ojos una vez más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!